FedEx, otra vez, es noticia, parece que se repite, vamos a decir que, como dice el presidente, parece que hemos disco rayado. FedEx otra vez con otro decomiso, es una empresa irresponsable, la comunidad debe de saber que no es una empresa que tiene un compromiso social, es socialmente irresponsable. Entonces, yo lo considero como gobernador, yo considero que nos está haciendo mucho daño, son los promotores número uno del narcomenudeo, identificados y comprobados, no han hecho ni la Mac Mini, al contrario, la DHL, DHL sí ha hecho confiscaciones por su parte, y ya no hemos tenido nosotros ningún tema, un evento, donde se ha confiscado aquí, cuando menos en Tijuana, por parte de DHL, FedEx, completamente lo contrario. ¿Los narcos saben que ya por DHL no sirven? Sí, no, el narcotraficante sabe que vamos a DHL, son nuestros compas.